¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Definitivamente, ¿cuánto están? Como en las competencias de patines. ¡Wow! Son geniales, las amo. ¿Cuál es el plato favorito de Simón? Enchiladas. ¿Quién está enamorada de Nico, Jim o Jam? Jim. Los tacos. ¡Sándwiches! ¡No! Mochilaquiles. ¿Cuál es? Se llama cochinita pibil. Fácil. Creo que me gustaría ser como Simón o Mateo. Me gusta mucho como patines porque es el rey de la pista. ¿Cómo se llama la prima, Mateo? Flor. What? ¿Quién inscribió a Gastón en el Oxford? ¡Nina! ¡Muy bien! ¿Qué sé yo puedo estar y soy fan? Ustedes también algún día pronto lo logran estar acá. Así que no dejen de luchar. Porque miren, la próxima vez puedes estar tú, o tú, o tú.